Bueno, Piegrande es una agrupación que llevamos tocando ya varios años y yo creo que eso ha sido posible debido al gran vínculo de amistad y musical que tenemos. Por ejemplo, Cristian y yo estudiamos desde high school y por eso yo pienso que hacemos tremendo equipo musical. Y llegó el momento en que conocimos a nuestro baterista, Eden Cruz, quien yo pienso que es la pega que mantiene a Piegrande juntos. La banda eventualmente se solidificó a lo que conocemos hoy día, que es un equipo funcional. Pero al fin, como cualquier otra banda, lo que queremos hacer es la mejor música posible. Y por eso hemos estado trabajando en nuestro nuevo disco. Este disco va a salir en noviembre 14 en el local de San Curso. Esperemos que vayan a vernos ahí y si no, les importa, porque vamos a hacer mucha más música a esta banda, yo no le veo ningún tipo de film.